Ya, ey, toma Toma, 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 Tom pone problemas. Tú si quieres bandera, no escuchas lo bien que esta trampa suena. Excuse me, quiero la juega, pa' poder sacar del barrio a la vieja. Somos los líderes, coja la acera, que el coco está suelto en la carretera. Ponme una pista y mato la que quiera, quiere mocharlo pero no hay manera. Firme en la carretera, como Mayweather dándole a la pera. Solo el que sabe supera la escala y el que no se mantiene afuera. Canto mierda, gánster pa' los fellas, pandillero en vida, calle hey. Every day, all day, no hay way, yo la vivo como un rey. I hustle every day, Sunday to Monday. Balas vienen y las esquivamos como New One Matrix, nigga, damn. Bendiciones pa' los de mi barrio y libertad para los del reten. Quiero tener todo lo que quiero, putas mansiones, dinero. Ahora es que empieza la vida buena, nunca falta comida y nunca me olvido del gero. El perro callejero que veían sucio por ahí, ahora salió del basurero, pase de la cuenta G0, a sumar 0, JAL1 estando primero. Muchos quieren verme bien, muchos quieren verme muerto, pero hierba mala nunca muere y más si soy como Santa en Nintendo. Ellos quieren que no exista pa' ver si al menos pecan un tema, pero es imposible cuando suenan patético, extraño y fastidioso, como la voz de los Kendo y Amas. Si quieres un flow que tengo de sobra pa' regalar, para que porfivaloa dejen el show que no van a sonar. Tengo el estilo curado, enamorado de la soledad y de tu puta que llama cuando andas pegado en la casa de tu mamá. Toma, si no te gustas te la creo entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, 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 toma. Si no te gustas te la creo entonces perdona. Toma, un poco de la verde que quema las neuronas. Toma, un poquito de G para ser otra persona. Toma, 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 toma. Toma, 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 Gracias por ver el video.